¡Hola! Mis bellas, hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy, como vieron por el título, tenemos un video de preguntas y respuestas. Y no solo eso, sino que también vamos a estar probando un maquillaje nuevo que les habré mostrado en algún momento de los vlogs y todo eso y que todavía no los he probado, así que ustedes del otro lado me van a acompañar. Pueden utilizarme a modo de podcast, así charlamos un poquito, me tienen ahí de fondo. Vayan a buscarse algo para tomar, algo para comer y me acompañan en los siguientes minutos. Así que vamos a comenzar. Hoy amanecí con un terrible dolor de cabeza, tipo llegando al nivel de ser un poco migrañas. Así que por eso estoy tomando muchísima agua porque es lo que me ayuda a calmar. Ya no tengo ese dolor de cabeza, pero bueno, siempre, siempre que me sucede eso, después termino con unas ojeras horribles. Pero bueno, tenía tiempo ahora para grabar y que charlemos, así que eso vamos a hacer. Porque ya saben cómo es esto de ser madre. Cuando agarrás un tiempito, lo aprovechas. Y ahora que está Corita en lo de su abuela, quizá. Y ahora que está Corita en lo de su abuela. Pasó un hombre y Michael se puso a ladrar y lo empezó a bardear mal. ¡A mi bebito! ¿Cómo hay seres tan despreciables que no les pueden gustar los perros? O sea... Bueno, creo que es alguien que acaba de pasar, pero que estaba no en su sano juicio, sino que estaba un poco... ¿Me entienden, no? Ok, vamos con lo nuestro. Voy a comenzar probando este corrector que es de la marca Tejar. Ahí lo pueden ver. Y es en el tono 1. Pues ya saben que soy Casper, el fantasmin. Vamos a ver acá qué tal es. Yo supongo que me va a ir bien. Pero bueno, vamos a ver. Hoy justamente traigo unas ojeras bien pronunciadas. Así que vamos a ver qué hace esto por los otros. Ahí. Lo siento bastante como líquido. Así que no sé qué tanta cobertura puede llegar a tener realmente. Como que miren, ven. Como voy pasando acá y medio como que se transluce. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, la primera pregunta dice... ¿Te consideras celosa? Creo que esto en realidad lo debería responder como una tercera persona. Pero bueno, no importa. Porque tal vez una tercera persona es como más subjetiva. Pero yo siento que no. Inclusive lo veo, por ejemplo, en otras relaciones de amistades. Y en comparación por ahí noto que a unas personas le das más celos. Cosas que tal vez no. Porque yo no sé. Siento que los celos van muy de la mano de la confianza. De la confianza que tengas con vos mismo principalmente. Y también con la otra persona, ¿no? O sea, si la otra persona no te genera esa desconfianza. Si sentís que te da plena confianza en las cosas que haces. En las actitudes. Y porque además conoces a esa persona. No sé. Es como que no. Realmente no me considero. Si tuviese que catalogar del 1 al 10. No sé. Un 5, 6. O sea, es que tampoco hay motivos. O sea, si no encuentro motivos. No me pongo celosa. Claramente, ¿no? O sea. Ey. Se difuminó bastante bien. En cuanto a cobertura. Yo creo que le daría una segunda capa de corrector. Porque sí cubrió algo. Pero es como que igualmente se siguen notando ahí un poco mis ojeras. No sé qué opinan ustedes. Así que vamos a hacer eso. Lo voy a agregar un poquitito más acá. Y la siguiente pregunta dice. ¿Cómo limpias tus cristales y piedras? Bueno. Yo lo que hago es. Esta pregunta me encanta. Porque ya saben que todo es el mundillo a mí. Me fascina. Yo lo que hago es utilizar el elemento tierra. El elemento fuego. Por ejemplo. Lo hago a veces con los ahumos. O dependiendo de qué cristal sea. Pero por ejemplo. También me gusta hacerlo con el agua. O sea. Lo dejo unos segundos. Por ejemplo. También algunos. Todos. Dependiendo de qué cristales sean. Porque hay algunos que no les puede dar el sol. Pero lo suelo dejar por ejemplo. Un rato en la tierra. Que se expongan al sol. O justamente como les digo. Simplemente en el pasto. Utilizo muchos ahumos también. Por lo general. Que es como la forma más rápida también. Y el agua. Que nada. Siento que como que el agua es lo más. Además. Yo soy escorpión. Entonces soy un signo de agua. Y me conecto súper bien con el agua. De hecho cuando yo estoy triste. Ustedes. Ya les he contado. Pero. Una de las cosas que hago. Es entrarme a bañar. Y yo. Les juro que cambio. Los niveles. A mil. O sea. Me hace súper bien. Es como cuando vieron. Cuando te sentís súper estresado. O sea. Y esto no sucede con todas las personas. Porque tal vez ustedes me dicen. Ah. Sí bueno. Te pegas una duchita. Y listo. Pero por ejemplo. Selly. Que es de Tauro. Un signo de tierra. Justamente no conecta con eso. Es como que. Sí. Se pega una ducha. Pero sigue igual. O sea. Su humor no cambia. Para nada. Le sucede eso. Pero bueno. Me voy de tema. Cuestión que eso. Me gusta mucho. Utilizar el agua. Lo dejo. El cristal. Debajo de. De la canilla. Un ratito. Que se lave. Cierto que el agua. Purifica. Y lava todo. Bueno. Paso ahora con el corrector. Voy a usar este. De Ruby Rose. Que este. No es. Que lo estoy probando ahora. Por primera vez. Porque de hecho. Ya lo vengo usando bastante. Este es en el tono. Caramel Candy. Vamos a ver. Miren. Este color a mí. Me fascina. Y al ser un producto en crema. Se difumina súper rápido. Es mucho más fácil de aplicar. Si te cuesta. Aplicarte rubores. Puedes ir por los productos en crema. Porque. O sea. Literalmente. No hay forma de que te equivoques. O que te pases. O que te salga mal. Bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Que me encanta. Dice. ¿Qué es la espiritualidad para vos? Bueno. Para mí. La espiritualidad. No tiene nada que ver. Con. Prender. 10 saumerios por día. Por hacer yoga. Por meditar. Por meditar. Y estar ahí. En un círculo de amor. Y abundancia. Y de ser positivos todo el día. No, 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 no. La espiritualidad para mí. Es como tomar conciencia. De las cosas. De vos. Como persona. De tus necesidades. Escucharte. Tiene que ver con. El autoconocimiento. Con el desarrollo personal. Con el trabajar. Todas tus cualidades. Y las cualidades que no tenés. También como desarrollarlas. Tiene que ver mucho con el amor propio. Aunque no parezca. Porque uno. En la espiritualidad. Es como que se va encontrando mucho más. Vas escuchándote a vos misma. Qué cosas te gustan. Con qué cosas no resonás. Es como eso. Tomar conciencia. De las cosas que estás haciendo. ¿No? O sea. Tiene que ver por ese lado. Por ese trabajo constante. Del desarrollo personal. O sea. Para mí. La espiritualidad está lejos de decir. Bueno. Sos una persona. Puramente zen. O puramente de amor. Que tiene que estar todo el día. Siendo positivo. O sonriendo. No. O sea. Somos seres humanos. Que nos podemos equivocar. Que nos podemos mandar cagadas. El tema está en reconocerlas. El tema está en como aprender de eso. ¿No? Y en el darle ese foco. Y no ser una persona ignorante. En la vida. Y no ser una persona. Como si nada. Entonces. Está lejos también de ser. Algo de una creencia. Como decir. Bueno. Soy espiritual. Porque creo en Dios. O porque creo en los ángeles. No. Va más que nada. Conectado con uno mismo. ¿No? Al menos eso es como yo lo veo. Y es como me gusta verlo de esa manera. Y cada uno obviamente va a tener sus verdades. Y obviamente eso es respetable. Pero está buena esta pregunta. Porque siento que a veces se ve como lo espiritual. Como algo. Como de esa persona. Que únicamente se viste todos los días de blanco. Que no putea. Que. ¿No? O sea. Pero. No. Todos somos seres espirituales. Nada más que algunas personas se hacen más conscientes de eso. Y de sus acciones. Y de todo esto que les acabo de decir. Bueno. Ahora voy a probar esta paleta. Que es de la marca Meli. Que ya habrán visto que esta marca está teniendo variedad de productos. Así que quiero ver qué tan buenos son. Esta paletita de sombras me encantó. Porque son del tipo de colores que yo suelo usar. Que son así más marroncitos. Más colores neutros. Y de los colores que nada. A mí me gustan. Y suelo usar mucho como les digo. Así que voy a agarrar un pincel. La siguiente pregunta dice. ¿Algún consejo Sofi para una ruptura amorosa? Yo considero que amiga te tenés que enfocar hoy más que nada en vos. En las cosas que te gustan. Escucharte. Hacer eso que te hace sentir bien. Estar con amigos. Comer algo rico. Enfócate más que nunca en vos. Y en todos esos hobbies que por ahí en algún momento dejaste de lado. Este es tu momento. Este y siempre. Pero ahora más que nada es como que uno tiene que cuidarse. Así que bueno. Sé que al principio es bastante doloroso. Pero créeme. Que siempre se sale de ese dolor. Vas a ver que el tiempo va a ser lo suyo. Y ya te vas a sentir mejor. Pero ahora es mejor que justamente sanes todas esas heridas. Enfocándote en vos. Si tenés amigas. Salí con amigas. O con tu familia. O con quien vos te sientas justamente cómoda. Y créeme que todo, todo pasa. El sol siempre vuelve a salir. Eso que te quede. Pero mirá. Estate súper segura de eso. Chicas. Este color. El color es súper pigmentado. Guau. O sea. Puse muy poco realmente. Ahora lo voy a difuminar bien. Porque no pensé que iba a ser tan así. La siguiente pregunta dice. ¿Qué yushitos le echas al mate? Esos que parecen florcitas. Florcitas. Bueno. Yo ya saben que soy una chica yushera. Cada vez que tomo mates me gusta poner yushos. También me gusta poner coco. Que bueno. El coco no es un yusho. Lo aclaro. Porque la otra vez. Cuando comenté lo que le ponía al mate. Y justamente sí. Estaba enfocada muy hablando de los yushos. Y dije en un momento. Como que bueno. Yo también pongo coco. La gente me dijo. Pero el coco no es un yusho. Claro. Me olvidé de especificar. Obviamente que no es un yusho. Pero bueno. A mí me gusta ponerle manzanilla. Me gusta poner anís. Que bueno. Tampoco es un yusho. Pero también me gusta poner. Boldo. También menta. Que con la menta queda muy rico. Si no lo probaron. Pruébenlo. Después. Esas florcitas. Se llaman hojas de papel. Pero tengo entendido que también. Se conocen como con otro nombre. Así que. Lo voy a buscar. Y les pongo por acá. Pero. Sí. Aguanten los matecitos. Con mucho yusho. Voy a utilizar ahora. Este. Colorcito más. Naranjita. Más ocre. Que lo voy a estar poniendo. Por acá. En el párpado. Wow. Chicos. Esta paleta está siendo. Verdaderamente. Un 10. Miren lo lindo. Que son estos colores. No, no. Me encanta. Y ahora. Con el dedo. Porque a mí. Este tipo de sombras. Que son así como. Más brillosas. Y cremosas. Miren lo que es esto. Wow. Esperen. Les voy a hacer un swatch ahí. Es muy lindo. Y miren este de acá. No. Tremendo. Voy a usar. Como les digo. Este colorcito más dorado. Y lo voy a poner acá. En el centro. Estos. Me gustan aplicarlos así. Con los dedos. Que siento que queda. Mucho mejor. Como que se adhieren mucho más. Ahí. Sofi. ¿Cómo iniciaste en YouTube? Me encanta tu contenido. Yo comencé en YouTube ya. Ay. No me acuerdo. Hace cuánto tiempo. No me puedo acordar. Pero bueno. Inicié ya hace bastante tiempo. Y. Inicié. Porque tenía ganas de justamente. Nada. Subir tutoriales de maquillaje. Que en ese momento. Estaba como muy muy full. Apasionada del make up. Entonces. Quería. Justamente. Como les digo. Publicar videos de maquillaje. Sobre todo. De maquillaje. Artístico. Porque en ese momento. Yo trabajaba como maquilladora. Y nada. Como que quería. Hacer ese tipo de cosas. Porque a mí. Todo lo artístico. Y siento que. Nada. YouTube es una plataforma. Donde vos podés. Como hacer. Lo que quieras. En cuanto a contenido. Entonces. Eso es como que me gustaba. Y además lo veía. Como algo artístico. Al prender la cámara. Bueno. En ese momento del celular. Ahora también. Porque me gusta más. Filmar con el teléfono. Que con la cámara. Y bueno. Como que quería hacer eso. Y al principio. No me animaba. Porque obviamente. Nada. Tenía vergüenza. Porque al principio. Era como. ¿Cómo voy a hacer? Porque no tengo las herramientas. Y el que estuvo ahí. Siempre. Y esto siempre lo cuento. Siempre lo digo. Porque me parece. Como importante. También. Remarcarlo. Que es. Que Sevi siempre. Fue el primero. Que me apoyó en esto. Porque me dijo. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Si te gusta. Hacelo. Y es más. Él. Justamente. Un día. Me dijo. ¿Y cuándo vas a hacer. El canal de YouTube? Porque yo. Él veía. Que yo estaba mirando. Videos así. De maquillaje. Que se yo. Y él me dice. ¿Y tu canal? ¿Cuándo lo vas a subir? Y yo tipo. Ah. Sí. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Y nunca subí a nada. Entonces agarró. Y me dijo. Vení. Vamos a armarte el canal. Porque yo tampoco. No tenía ni idea. De cómo abrirme el canal. Digamos. Para mí. Y él me dijo. Bueno. Vamos a hacerlo. Y fue así. Como que vieron. Hay cosas. Como que uno. No las piensa tanto. Y simplemente. Las tenés que hacer. Yo soy muy fiel. Creyente de eso. Que a veces. La impulsividad. Para muchas cosas. Está bueno. Porque. Si vos te pones. A pensar. Y buscar. El perfeccionismo. En muchas de las cosas. Que querés hacer. O cuando querés. Iniciar con algo. No las terminás haciendo. Porque decís. No. Porque no tengo buena luz. O no. Porque yo no puedo. Porque no me sé expresar bien. Que al principio. O sea. Para mí también. Expresarme. Ante la cámara. Con la vergüenza. Con el miedito. Que yo tenía. Fue como. Uff. Súper desafiante. También. Porque inclusive. Imagínense que yo. En ese momento. Bueno. Ya había terminado el colegio. Sí. Fueron como. Dos. Tres años después. De haber terminado el colegio. No me acuerdo muy bien. Pero. Yo sabía. Y tenía la idea. De hacer videos. En YouTube. Pero cuando iba al colegio. En la secundaria. Dije. No. Porque acá. Me van a tirar. Un bullying tremendo. Porque. O sea. Entonces. Conocía a mis compañeros. Digamos. Vieron. No me generaba confianza. Pero bueno. Eso. Me voy por las ramas. Y quiero decirles eso. Que. Básicamente. A veces. Hay cosas donde uno. Tiene que hacerlas. Y ser. Y no pensarlas tanto. Porque hay algo en lo espontáneo. Que te impulsa. Justamente. A que simplemente lo hagas. Y que lo vas a hacer bien. Eso. O sea. Es como. Animarse. Animarse a dar ese paso. Pero bueno. Inicié con eso. Después. Mi canal fue mutando. Porque. Después me empezaron a gustar los videos de ASMR. Por eso también tengo mi canal de ASMR. Y después. Mis videos. Ya como que no estaba tan conectada con el maquillaje. Y me empezaron a gustar los vlogs. Así que dije. Esto es. Esto es. Esto es mi mundo. Acá. Charlar. Hablar. Abrirme a ustedes. Y contarles cosas. Que ustedes me den recomendaciones. Que yo les recomiendo cosas. Eso es como que. Amaba. Y sigo amando. Porque claramente. Por eso sigo haciendo ese tipo de videos. Y bueno. Y así. Como que fui mutando un poco. Les fui mostrando también. Diferentes. Etapas de mi vida. Tanto de cuando era más chica. Y recién iniciaba en el mundo de la adultez. Y me fui a mudar con Sebi. Por primera vez. Como cuando. Me quedé embarazada. Bueno. Me casé. Todo todo. Lo fui también. Acá. Mostrándolo a ustedes. Y ustedes también formaron parte de esos momentos. Así que yo. Súper feliz. Por todos los mensajes. Y acá. Ya sabemos que hay una comunidad de Rumosa. De chicas que están desde hace mucho tiempo. Y por eso también. Les agradezco. Y quiero que me cuenten. Desde hace cuánto. Ustedes están acá en el canal. Definitivamente. Esta paleta hermosa. Yo le voy a dar un 10. Porque miren. Lo que son estas sombras. O sea. Tremendas. Me encantó. Realmente. Amamos. Tuve que ir a tomar algo. Porque me estaba empezando a doler un poco la cabeza. Siento que puede ser un poco también la humedad. O no sé. Debo tener alguna contractura. Pero no creo. Que bueno. Vamos a seguir respondiendo preguntitas. Si ven. Que me vuelvo ojerosa nuevamente. Es por eso. Ya lo saben. El siguiente producto que voy a pasar a probar. Es este. Que también es de Tejar. Es una máscara de pestañas. Que es waterproof. Y se llama BB Máscara. Volumen. Así que bueno. Dice que era volumen. Así es el cepillito. Lo cual me parece. Bastante cómodo. Así que vamos a probarlo. Pero me voy a primeramente arquear las pestañas. Que esto es algo. Un paso infaltable para mí. La siguiente pregunta me encantó. Porque dice. ¿De dónde salió? ¿De dónde nace tanto amor por las plantas? Y las creencias en las piedras. Yo soy una persona. Que bueno. Nunca antes me llevé muy bien con las plantas. O sea. Porque no sabía cómo cuidarlas. Realmente era de esas personas que tenía algo. Y de repente. Al segundo día. Tercer día. Ya amanecía todo. Todo morido. Muerto. Miren qué fácil que es aplicarte la máscara de pestañas. Me está gustando. Porque no genera grumos. Miren. Bueno. Entonces. Nada. No es porque no me gustaran. O sea. Era algo que estaba fuera de mi control. Y siento que en ese momento. No era tan responsable. Como para googlear. O ver realmente. Cómo se debía cuidar una planta. O sea. También era como. Vamos a echarle. La culpa. A quién más. ¿No? O sea. Pero el amor hacia las plantas siempre estuvo. Solo que como les digo. O sea. No sobrevivían a mí. Literalmente. Nada. Hasta que un día. Empecé. Como les digo. A tomar un poco más de conciencia. Y decir. No, no, no. Esto no puede pasar. Y me puse las pilas. Y empecé a cuidarlas. Y a averiguar. Y a estudiar un poquitito más sobre ellos. Porque o sea. Es verdaderamente interesante. Cómo cada planta es diferente también. Y desde ahí. Las empecé a cuidar muchísimo mejor. O sea. Yo igualmente tengo plantas. Que considero que son bastante fáciles de cuidar. O sea. No tengo una que digas. Ay no. Bueno. Sí tenemos el bonsai. Que ese es el bonsai de Sebi. Pero bueno. Lo cuidamos entre los dos. Pero después. Por ejemplo. Tengo muchas plantas. Que son del interior. Y como que. Nada. Yo más o menos. Ya sé cuándo. Se están. Están necesitando agua. Entonces. Voy. Y las riego. Y por ahí son. Para regar. De una vez a la semana. O dos veces. Como mucho. Dependiendo también del clima. Ay. Me está bajando mucho el rizo esto. ¿Vieron? De repente. No sé si se dan cuenta ahí. Ay no. 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 Pónganse bien arriba. Las levantaba. Y efectivamente. Me estoy machando todas. Como que no se termina. De secar. La máscara de pestañas. Es como que. No se seca rápido. Me parece que. Esta máscara. La pusieron. Como que. Es a prueba de agua. Pero no es a prueba de agua. Porque. Si no. Una máscara. Que es a prueba de agua. No te hace esto. Pero bueno. Vamos a darle ahí. Una oportunidad. Y esperar a que. Se seque. No sé si respondí. Muy bien la pregunta. Pero es básicamente eso. Tienen que me quiero poner. Un poco de acá. Me voy a sellar. Lo que me puse de corrector. Así que bueno. Básicamente eso. Aprendí a cuidarlas. Un poquito más. Y también. El amor. Siento que. Viene de parte. De que. A mí me gusta mucho. La naturaleza. Me gusta conectar. Bastante con la naturaleza. Y me gusta que en mi entorno. Haya. ¿No? Pastito. Árboles. Es como que me siento. Muchísimo mejor. Y siento que el aire. Está como mucho más purificado. No sé cómo explicarlo. Siento como que. Tener plantitas. En la casa. O cerca tuyo. Es como que. No sé. Hay otra energía. Además. ¿No? Y lo mismo es con las piedras. Que las piedras energéticas. Yo las tengo desde hace. Bastante tiempo. De repente. Me encontré. Con una piedra. Me encantó. Y así fue. Como que. De repente. Tenía una colección. ¿No? O sea. Como que dije. Wow. O sea. Una vez que te introducís. En el mundo de las piedras. Es como re loco. Porque empezás a ver. Diferentes tipos de piedras. Inclusive. Hay un millón de piedras. Que yo. No me sé los nombres de todos. Porque. Bueno. Es como. Inclusive. Hay una biblia de piedras. Porque. Es como una. Que está el nombre de todas las piedras. Te dice. De todas las propiedades. De dónde las puedes conseguir. Bueno. De dónde. De dónde son. Bueno. Todo. 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 O sea. Es magnífico. Bueno. No sé si se percibe en la cámara. Pero. Ven que. Inclusive. Se me bajó muchísimo el rizo. De las pestañas. Están como allá abajo. Como si fuera que solamente le dio color a las pestañas. Pero no las levantó. No hizo gran cosa. No sé cómo. Lo ven ustedes ahí. Bueno. Ahora voy a ir con este. Este labial. Que tengo muchas ganas de probarlo. Es de Pink 21. Miren. Como viene. Así. El empaque es rosita. Y acá. Les voy a mostrar el tono. Que se ve. Pero hermoso. Así que vamos a ver qué tal queda. Es como un bordó. Es. Ahí tiene olorcito. Como a chicle. El tono. No puedo saber cuál es el tono. A ver. Esperen. No. No dice el tono por ningún lado. Ya saben que. Los productos de Pink 21. Por lo general. Hay algunos que no vienen con tonos. Y eso está. Muy mal. Porque uno por ahí quiere. Acudir. A volver a comprártelo. Y no sabes. No sabes el tono. Cuál era. Pero bueno. Fíjense que es así. Tipo un bordocito. Lo voy a estar aplicando. Ahora acá. Esperen que voy a usar el espejito. Es bastante cremoso. Pensé que iba a ser más mate. Y es súper pigmentado. Como se pueden dar cuenta. Porque o sea. Miren. Estoy pasando así. Y va súper bien. Ah. Me encanta. Como un rojo. Cereza. Así como con una tonalidad. No sé si es del todo frío o cálida. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Me pasé muy mal el labial. Hubiese estado mejor primero delinear los labios. Así se aplicaba mucho más prolijo. Pero el color me encantó. Me siento rara porque hace un montón que no uso colores así fuertes. Últimamente estoy usando puros glosses. Que ya saben que me encantan. Pero me encanta. Está súper lindo el color. Me encanta. Me encanta. ¿Qué opinan ustedes? Quiero seguir probando más labiales de esta línea. Porque vi que habían más tonos. Algunos como más marroncitos. Como más nude. Y yo amo ese tipo de colores. Me encantan los bordos. Me encantan los tonos nudes. Y me encanta todo lo que sea así como más amarronado. Como con un subtono marrón. Me súper gusta. Y este color está. Pero muy lindo. Voy a aplicar un poco de iluminador. Porque este makeup amerita obviamente tener mucho glow. Voy a responder la siguiente pregunta que dice. ¿Seguís o tenés a alguien en Instagram que no quisieras tener? Lo leí bien, ¿no? Ahora estoy usando este iluminador que es de todo moda. Porque no tengo ninguno nuevo así como para probar. Y lo voy a poner acá un poquito en la punta de la nariz. Y bueno, respondiendo a la pregunta. Me llamó la atención. Y no tengo a nadie que no quiera seguir o que... Yo soy muy blanco o negro. Pero, o sea, realmente yo si no quiero tener a alguien, listo. O sea, el chau, te elimino. Y por lo general en mi vida también. Así es como... Yo soy muy... No me voy a relacionar con alguien que no me quiera relacionar. O lo que sea. Y en Instagram es como que también. O sea, es mucho más fácil inclusive. Porque es como dejar de seguir a alguien. Entonces, no. No tengo a nadie. Y como que... No soy de esas personas que como que se quedan por algo. Por compromiso. O como decir... No, no voy a dejar de seguir a alguien. Porque qué va a pensar la otra persona. Es como que yo no lo pienso tanto. Por ahí hay gente que dice... Ay, bueno, no. Esto vamos a ponerle me gusta. Porque significa ser amigas. O esto... No sé. Es como que esa parte de las redes sociales todavía me parece un poco absurdo. O sea, como que... No sé. Yo soy muy clara. Es como que... Como les digo. O sea, si yo no quiero a alguien. La dejo de seguir. O lo dejo de seguir. Y ya está. O sea, no hay tanto... Tanto... Tanta vuelta. O por lo menos por mi cabeza no pasa el pensamiento de decir... Bueno, qué va a decir tal. O no, no. No lo puedo hacer porque tal vez se ofenden. ¿Cómo? No. Así que bueno, muchachas. Eso es todo por el video de hoy. Este fue el make-up que armamos con los productos que estuve probando. Cuéntenme qué les pareció. Si les gustó todos los productitos. Si hay algo que no les sorra mucho. Quiero que me cuenten. Y que me recomienden también algunos productos que desean que pruebe por acá. Tengo productos de la marca de Abom para probar. Que los tengo desde hace 1800 años. Ya me voy a poner acá con ustedes a probarlos. Pero el tema es que es encontrar el tiempo. No es que no quiero. Es encontrar el tiempo literalmente. Pero bueno, esta sección la vamos a mantener. Y cada tanto les prometo que vamos a hacer como videitos. Charlando un poco. Tal vez no respondiendo preguntas. Pero sí charlando de algún tema en particular que quieren que charlemos. Ya eso me lo dejan ustedes en los comentarios. Así que bueno, voy a cerrar este video acá. Gracias por estar del otro lado. No se olviden de suscribirse al canal. Que eso ayuda un montón. Y también para que formen parte de esta comunidad súper bella. No se olviden de activar la campanita. Y nada. Les mando un besote gigante. No se olviden de hacer eso. Que nos hace felices. Y nos vemos muy pero muy pronto en un próximo video. Bye.